¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar Y suscribirte al canal para próximos videos Y si ya estás suscrito no olvides en tocar la campanita para que estés al pendiente de los próximos videos Yo soy Dami Saiyan ¡Hasta la próxima!